hola que tal familia gracias por acompañarme nuevamente en este recorrido pues esta vez estamos en Stonehenge un monumento a los caídos de la primera guerra mundial y pues este lugar está espectacular para venir a tomarse unas fotografías está localizado aquí a una hora y 40 minutos de la ciudad de Portland Oregon aunque parecera ser que está un poquito retirado se los aseguro que no pues a lo largo del camino van a encontrar unos escenarios espectaculares para tomarse sus fotografías comerse su torta tomarse su refresco o lo que quieran hacer pero bueno ya no les cuento ya no les digo acompañe vamos a comenzar esta aventura Stonehenge fue el primer monumento en los estados unidos en honrar a los muertos de la primera guerra mundial específicamente los soldados del condado de cliquita Washington la piedra del altar se coloca para alinearse con la salida del sol en el solsticio de verano siguiendo la interpretación entonces prevaleciente de Stonehenge Sam Hill pensó que el monumento original había sido utilizado como un sitio de sacrificio y encargó la réplica como recordatorio de que la humanidad todavía es capaz de sacrificar por el dios de la guerra el monumento se encuentra dentro del antiguo sitio de la ciudad de Mary Hill la ciudad se quemó un día dejando solo la réplica de concreto en pie el monumento fue terminado el 30 de mayo de 1929 y Sam Hill murió en 1939 pero vivió lo suficiente como para ver completa la reinstalación de su réplica de Stonehenge familia pues este lugar es efectivamente concurrido por fotógrafos profesionales he sabido que vienen en la noche pues a tomar sus fotos de la vía láctea pues se pueden imaginar que fotos tan espectaculares han de salir y pues bueno yo les recomiendo que vengan a hacer sus propias fotografías sus propias aventuras bueno yo les voy a seguir mostrando vamos a seguir el recorrido familia ¡Suscríbete! mis abrazones pues definitivamente no es lo mismo en el vídeo que estar aquí en persona y pues miren para que sea la inmensidad de esto puede ser el hengstown de Inglaterra mide cuatro metros de altura y dos metros de ancho y pues esto definitivamente que no me parece que tiene tienen que venir para que vean con sus propios ojos está definitivamente espectacular esto y pues yo como que se me antoja venir ahora sí que a grabar en la noche con lo que les platicé a los fotógrafos que vienen a hacerme un videíto de eso de las estrellas aquí a estar genial y espectacular todo esto miren qué belleza familia bueno pues vamos a seguir el recorrido familia pues estas placas son para conmemorar a los caídos de la primera guerra mundial pues hay 14 alrededor de estos muros y pues cada año les hacen una celebración conmemorativa algunas veces lo hacen aquí en el lugar si el clima lo permite y otra vez se lo hacen en el museo de mary hill bueno familia pues vamos a ver si encontramos algo más bueno mis abrazones y pues en este lugar no cobran la entrada es totalmente gratuito y pues también se abre a las 7 de la mañana y cierran ahora sí pues hasta que se empieza a oscurecer aquí tampoco hay baño donde está el monumento pero pueden encontrar baño donde hay un cruce de 4 tiendas de servicio como a 10 minutos de distancia de este monumento y como les dije este lugar está a una hora y 40 minutos de la ciudad de portland oregon y pues está en la autopista 84 a un lado del columbia river pues les recomiendo que vengan a lo largo del camino pueden encontrar definitivamente que unos panoramas espectacular donde pueden parar tomarse sus fotos y pues llevar sus recuerdos y crear sus propias historias familia pues no podía dejar de pasar y aprovechar esta belleza de este río colombia que está pues aquí al lado del monumento y pues yo quería venir aquí a sentarme un ratito en esta piedra y pues así tomar el solecito algo de eso de la vitamina D pues cierto que ahorita está rico y este vientecito que se siente aquí pues voy a sentarme y ya pues como que también eso da un poquito de hambre relajarme y después voy a comer ahorita nos vemos en la comida familia bueno mis sabrosones pues yo después de haberme relajado unos cuantos minutos allí donde les había dicho pues ahora sí que ya me llegó la hora como les digo tenía hambre ya estoy aquí disfrutando de este sandwich y pues bueno aquí pueden venir hay una mesita de picnic hay unos arbolitos donde pueden disfrutar este rico aire aquí a un lado del monumento pues bueno yo con su permiso voy a seguir disfrutando de este sandwich bueno mis sabrosones pues solo quería mandar unos saludotes especiales antes de que termine el día para todos mis suscriptores ya saben que los quiero mucho pero en especial quiero mandar un saludote hasta el salvador a Sheila Alarcón que siempre está ahí compartiendo mis videos comentando y saludando por supuesto también quiero mandar un saludote hasta Tacámbaro Michoacán a Armando Agustín y un saludo en especial al hijo de mi hermana Darje que siempre está mirando mis videos mis nenes ya saben que los quiero mucho sabrosotes pues ahí están los saludos y pues ahí estamos bueno familia pasamos a llegar al final del este pequeño recorrido pues no se les olvide darle like compartir el video con sus amigos y comentar y pues ya saben que los quiero mucho y suscríbanse para que siga creciendo nuestra familia mis sabrosones pues nos vemos hasta la próxima hasta la vista babies chau chau